Bienvenidos al país número cincuenta y cinco, Italia. Bueno, listos para ir hacia el centro de la ciudad de Roma, por apenas dos dólares con setembro. Bienvenidos a Any The Travel, su canal favorito. Bueno, bienvenidos a Roma, país número cincuenta y cinco, y al frente nuestro está el Vaticano, el país número cincuenta y seis, uno de los países más pequeños del mundo. El famoso castillo de Santo Ángelo, gracias. Así se ve el Panteón, un lugar muy famoso aquí en Roma. Estamos cenando con unos amigos de Roma. ¿Qué vas a hacer? Parmigianita, parmigianita. ¿Cuál es? Pasamos la grilla. Muy bien, muy bien. Aquí probando una bebida típica en Rome, con el Pauliri. Muy bien, Pauliri. Salud, salud, Pauliri. Muy bien, hermano. Así es Roma en la noche. Lleno, lleno, lleno de gente. De más, de más. Se siente. Así es el verano en Italia. Muy, muy agitado. ¿Qué será el gato? ¿Qué será el gato? Aquí en un hotel de monjitas en Roma. Bienvenidos a la maravilla del mundo, número seis de las siete que son. Esta es mi sexta maravilla del mundo y así es como se ve. El precio para entrar al Coliseo Romano cuesta alrededor de 16 euros. Y si eres menor de 18 años, la entrada es gratis. Primeras vistas de la fontana de la fontana de Trevi, así se ve en verano. Finalmente, después de algunos minutos de fila, llegamos a la fontana de Trevi. Finalmente, concluimos el país número 55, Italia. Y ahora vamos a Florencia el día de mañana. Finalmente, aquí, en el Coliseo Romano de noche, una experiencia que valió mucho la pena. Y nos vamos felices de haber conocido Italia. Bueno, así finaliza esta experiencia y listos para el próximo destino. Gracias por acompañarnos en este video. No te olvides de darle like y suscribirse en nuestro canal. Chao.